Estamos listos entonces, estamos listos con la transmisión Va a empezar el partido Avisa cuando vaya a hacer cambios para cambiarte la... Ya estamos aquí en vivo, señores y señores Va a empezar la Roma con el Barcelona Estamos por Rubloc Radio en este momento Bueno, radio porque no podemos ver la cara de los técnicos Pero podemos ver el partido Y avanza la verdad con Perrotas Comienza el partido, señoras y señores Esa es la Roma Ese es el cuadro del Barcelona Y la toca Mexés Allá se viene jugando el cuadro italiano Viene el cuadro negri-azurro El cuadro romano Viene Mancini Mancini pasa de largo a Belletti Toca y toca el balón la Roma Belletti comente Falma Y reclama ahí No, Rojas Rojas, tira Como Ljungberg Hoy no se ve la pantalla Estamos en negro Estamos en negro Al menos se me ve Voy, 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 voy Tenemos problemas de conexión A ver, aquí está Estamos Ahí estamos, señoras y señores Disfrutando este encuentro con el Barcelona Saca en el fondo Saca en el fondo ahí El arquero Romano Mancini Y ese Mancini Se viene Mancini Perrotas Perrotas Toca para Drossi Siempre Drossi Busca Iniesta Gara Iniesta Iniesta para Lionel Messi Messi para esto Hoy se viene Samuel Agárrate que se viene el Camerunese Gana Mexés en el fondo Y ese es Kibu Kibu toca para atrás Cuidado con Donnie Donnie, Donnie, Donnie Y ya juega el Barcelona con las manos Viene Ronaldinho Muy rapidito Mexés Totti Totti Y Tadei Recordemos que Totti no jugó el partido pasado Fue una de las personas Una de las personalidades que se echó de menos en la Roma Insiste Tadei Marcación de Turán Ferrari Ferrari Busca perrotas por el medio Siempre la Roma Cambia toda para Mirko Bucinic Balón por izquierda para Mancini Viene Mancini Viene el centro de Mancini Pide falta Ah, nada Hice el juego otra vez Fue Belletti Belletti la toca para Turán Reclama el técnico de la Roma En el borde del campo de juego Atención Se viene por la izquierda Gio Van Bronkoc Siempre Gio Ese es Iniesta Edilson Iniesta Iniesta Siempre Iniesta El giro del cerebrito Iniesta Ronaldinho Eto' Péguel Eto' Péguel Eto' 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 Tapó Donnie Notable Donnie En doble instancia Se salva Se salva la Roma En la primera clara del partido Y ya recupera la Roma En territorio catalán Ese es Eh, pero tirazo Se equivocó Bucinic Se calienta al borde del campo de juego El técnico italiano Ese es Van Bronkoc Siempre Van Bronkoc Toca para Ronaldinho Iniesta Tranquilo Por el otro sector El técnico Del cuadro español Siempre Gio Van Bronkoc Van Bronkoc Con Ferrari Busca Kivo Ahí está Martínez Saca si quiere ganar Y viene Tadei Apertura rápida para Tadei Se equivoca Tadei Se equivoca Tadei Ya recupera el Barcelona Minuto 25 0 a 0 La cuenta Ese es Beletti Beletti por banda derecha Beletti rápido para Lionel Messi Viene Messi Viene Messi Viene Messi Busca Martínez Pide penal No, no, no No, no Para mí era penal Reclama Nico Para mí era penal Señoras y señores Se salva ahí Se salva La Roma Viene Xavi Puede pegarle Xavi Toca atrás Para Iniesta Rebota en Vexes Y sale Tadei Y se viene Tadei Siempre Tadei Tadei busca quien Y recupera con De Rossi De Rossi Francesco Se viene Totti Perrota 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 Entregue la perrota Mirko Bucinic Va para De Rossi Y recupera ahí El italiano El joven De Rossi Siempre De Rossi Buena pelota con Ferreira Ferreira puede meter el centro Buscan a Francesco Totti Gire Totti Bucinic De buen arqueo Para que le traje Tapó Víctor Valdés La primera clarísima De la Roma Minuto 32 Combo y combo A Barcelona Y el cuadro italiano Que está ropadito A Pero Pero no renuncia a atacar Y ahora va a cargar Mancini otra vez Al suelo Tarzán Puñol Recupera Mancini Rapidito los italianos Eh, eh, eh Tarjeta profe Oye Le quedan todos los rebotes a Huarco Todos los rebotes Muy, muy apretado Ahí Alta presión El cuadro italiano Totti Que quiere probar al arco ¡Oh! ¡Uy! Víctor Valdés Que no se quiere complicar Ahí está el técnico español Desesperado Pidiendo que su equipo Gane algún rebote Por favor Totti va a meter al área Busca a Bucinic Está para Perrota Le pegó un cabezazo Era con la pierna Era con la pierna Perrota Ya sale el Barcelona Vamos a leer comentarios Dice que Eh Que haga tiempo Huarco desde ya ¡Eh! Ah, eh Está adelantado profe Adelantado Eh Roja profe ¿Qué pasó? Hay falta para el cuadro catalán Va Ronaldinho Cuidado Viene el goleador del campeonato Ronaldinho Barrera Dale Barça Venja 0-9 Pico Ocho Pone la banderita blanca Ahí están los distintos personajes Hay 16 espectadores 16 espectadores Viendo este tremendo partido Entre la Roma y el Barcelona Válido por la fecha número 3 Recordemos que la Roma quedó libre La fecha pasada Barcelona viene de vencer Por 3-0 Por 3-0 Al Arsenal Buscini Marcación de Puyol Buscini Buscini Pasa Mancini O no Si pasa Mancini Viene Mancini Al centro para Francesco Saca En el fondo el cuadro catalán Muy bien Por ahora en estos minutos El cuadro italiano También el Barcelona Que intenta la réplica No puede con Filipe Sesi Se viene Mancini Siempre Mancini Se equivoca Mancini Gana Edmilson Totti recupera la pelota Totti el capitano Grande capitano Viene Totti Francesco Mancini habilitado No Mancini habilitado Si Puyol Al arco En propia puerta Estuvo notable Víctor Valdés Para contener Mancini Recupera la pelota Puyol Recupera para el Barça Buscini Que me diga Que sonará en el Arsenal En un par de años más Concuerdo totalmente Con Goste Ese delantero Ese delantero Para el Arsenal Tiene la de en el Cañonero Primer tiempo acabado Esa frase Nicolás Opiniones de esta primera parte No, apretado Apretadísimo el partido No, dos ocasiones claras O sea, una para cada equipo Pero no, está apretadísimo Apretadísimo el duelo Ponemos aquí el cartoncito Para no ver los movimientos De Gonzalo Gonzalo ¿Qué tal por allá? ¿Cómo se ve en Italia? ¿Al borde del campo de juego? Está durísimo el partido Fallamos ahí unas cuantas ocasiones de gol Pero Vamos que lo ganamos Vamos que lo ganamos Va con toda la Roma Va con todo el cuadro romano Ya estamos listos Estamos preparados Para pasar la segunda mitad Vamos Sí señor, sí señores Ya volvemos Llegado al mejor Buenísimo partido Dice Carlos Cuando ya se reanuda El encuentro Ese es Lionel Messi Busca a Messi Viene para el Barcelona Doni Desesperado Dotable Espectacular Espectacular El arquero de la Roma Se lo perdió Lionel Le falta a Messi Me parece que ese jugador No va a llegar Muy lejos en la vida David Ferrari Busca a David Siempre David Pizarro Totti Perrota Derossi en el rebote Totti Balón para Pizarro Ese es Totti Francesco Va a meter el centro Para Busi Y se va a meter al área Se quiere meter al área Ole maestro No No pudo Totti Contra Xavi Se sacaba uno No pudo con el segundo Y Xavi Expulsa Al lateral Ya responde la Roma Pizarro al área Pizarro al área Francesco Ferrari Le quedó a Ferrari ¿Por qué le quedó a Ferrari? ¿Qué hace Ferrari ahí viejo? ¿Por qué le quedó a Ferrari? Y desesperado Ya recupera la Roma Y viene Totti Péguele Totti Acomodici Péguele Muy lejos del área Edmilson Otra para Busini Derossi solo No El control le quedó largo El control le quedó largo A Derossi Lo tuvo la Roma De nuevo Se salva el Barcelona La Roma desesperada Buscando Buscando el triunfo Pizarro Buena pelota Para Van Bromkoc Recupera ahí el Barça Ahí lateral Para el cuadro Catalán Lo reclama ahí Al borde del campo del juego El técnico italiano Uy como se complica el Barça Y Dante Goner dice Donny la figura del encuentro Tremendo tapadón Para mí Hasta ahora El mejor El mejor Del torneo Se viene Lionel Messi Le queda largo El control Muy bajito Messi hoy día Perrota busca Totti Siempre Totti Cabecea a Totti Turán Turán En el fondo Turán Hay una manito Extendida Alguien pide Cambio Turán Siempre Turán Gio Van Bromk De taco Buena La hizo para Xavi Xavi La cambia toda Banda derecha Para Beretti Beretti La sigue con Lionel A ver que hace Pasó Lionel De largo Perrota Siempre Lionel Xavi Xavi Ronaldinho Cuidado Eto Mexel Le quedó largo Eto La hizo bonita Doni Magistral Espectacular El arquero romano Notable Doni Notable Doni Se salva la Roma Se salva el cuadro Romano Xavi busca Perrota Gana en el fondo Y se viene Totti Agárrate Que se viene Mirko Bucinic Bucinic para Totti Todos pasan por el capitano Viene Totti Totti se frena Totti el giro Totti Pizarro Viene el centro De David David al área La hizo bonita Casi Casi Le sale Notable Gio Van Bromk Es en defensa Sale rápidamente El Barcelona Partido dinámico Partido entretenido Viene Totti No pudo Contra Martínez Espectacular Y un soberbio En la defensa El cuadro romano Ese es Mexés Busca David Pizarro Empate Que vale oro Huarco Pone el bus atrás Dice Angelus Por dos Dice Gotze Pero Pizarro Se mete en el área Pizarro Lo tuvo la Roma De nuevo Lo tuvo la Roma De nuevo Espectacular Uy Dice Nico Ahí por la banda Ah va a haber Más cambios Rápidamente Ponemos el cartoncito A ver si es que Alcanzamos a tapar Ahí Le damos privacidad Al técnico Gonzalo Walcott Alcanzamos Menos mal Yo también Hice un pequeño cambio Una pequeña modificación Ya se va a reanudar El encuentro Señoras y señores En cualquier momento Volvemos al partido Estamos listos Ya con la cámara Señoras y señores Juega nomás Va a entrar Montella Por Bucinich Y Silviño Va a ingresar Pumban Broncos Pumban Broncos Totalmente Cansado Exhausto Giovanni De buen partido Puyol la toca Ahí rapidita Para Turam Y ya correr Montella Se viene Turam Marcación ahora De Totti Silviño El recién ingresado Fresco Para Ronaldinho No pudo Gaucho Y si Totti Y si Pizarro Y si Mexés Ahí está tocando la Roma Buscando a quien a Montella El recién ingresado Perrota y el giro La pierda al medio Y cuidado que puede ser peligroso Viene Perrota Busca Messi Notable Espectacular Pulcro Perrota Para quitarle el balón Al argentino Y se rehacerse de su error Martínez Acuilani Acuilani Se choca con Martínez Siempre Acuilani De Rossi Hacia adentro Totti Va para Montella Fresco Montella Puyol alcanza Meterle el cuerpo Y ganarle la posición Silviño busca Gana Pizarro No A medias Pizarro Si Totti Ahora si Pizarro Otra vez Iniesta Bonito duelo Casi le alcanza a robar Pizarro Uy Pon a Montella El aeroplanino Dice ahí Ugoce Uy Dice pincheo Y dice Japónico Te tiene en contra Las cuerdas Perrota Perrota Lateral Para la Roma Minuto 80 10 minutos Para el final Lo ha tenido la Roma Clarito En este segundo tiempo Más que el Barça Pero el Barça Tiene sus individualidades Viene Francesco Totti Buena pelota para Montella Atención Dentro del área Montella Gol 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 De Montella Predicción de Hugo Predicción de Hugo Tremendo enganche Hacia adentro Bueno Golazo Golazo El técnico español Cuando Doni juega con fuego Ahí saliendo Del fondo Pizarro A ganarle a Silviño Que bien juega el Chileno Madre mía El Huarco Nico Está ahí De la perra Viene Pizarro Hasta adentro Pizarro Y está Notable Turán Notable Turán Mientras el técnico de la Roma Ahí Trata de tener Pragmatismo Cuatro minutos finales Golazo Dice la gente Que cojones Dice Carlito Y viene Montella De nuevo Para Neroz Y para liquidarlo Puyol al suelo Extremando recursos Notable Tarzán Y una más Para el Barça Y una más Para Ronaldinho Y se va a reperrota No alcanza Contra todo Y toda la sede Para Lionel Espectacular En la defensa Martínez Al suelo Busca Belletti Gana Kibu En el fondo El rumano Notable Y va para Aquilani Dieron uno Nomás Dieron uno Aquilani Buscaba Sacar el balón En el otro campo Recupera Turán Y le va a dar La última al Barça Se viene Lionel Messi Falta 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 Ya lo va a jugar El Barcelona Minuto final Va la última Iniesta al área Iniesta y Xavi Xavi Edmilson Peguel Edmilson Messi 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 Falta Otra vez No quiere terminar El partido Nervioso Gonzalo Atención Ronaldinho Al arco Ronaldinho Fuera Termina el partido Señoras y señores La Roma Le gana Al Barcelona Increíble Increíble Señoras y señores Lo que acabamos de ver Dejé